Si piensas que tener perros es aburrido, llegó la hora para entrenar a tu mascota. Te presentamos Doglovers, un programa donde amamos a tus perros. Un espacio de información y diversión para aprender a ser el mejor amigo del perro. Bienvenidos a Doglovers, un programa más que estamos acompañando a ustedes en su casa y a sus mascotas. Estoy seguro de que están ya prestos y dispuestos para aprender el día de hoy más cosas que nos van a servir para convivir de una mejor manera con nuestros perritos. Hoy me acompaña mi amigo Frijol. Creo que ustedes ya lo conocían porque ya lo teníamos aquí. Lo trajimos una vez aquí, era un cachorrito muy pequeñito y ahora vean ustedes qué tamaño ya tiene nuestro amigo Frijol. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la socialización con relaciones interespecíficas, relaciones intraespecies, relaciones también con la misma especie, que ese es un problema que tenemos día a día en la escuela canina, de que fíjese que tengo un perrito y no lo puedo sacar a la calle porque se le tira a toda la gente, se le tira a los perros y no sé qué hacer con mi perrito. Pues resulta mis queridos amigos y amigas que el día de hoy queremos hablar de esto porque se sigue viendo, fíjense, se sigue viendo en las calles perritos que andan deambulando sin supervisión de sus dueños, perritos que andan deambulando en la calle y que ya han sido abandonados y perritos que están causando muchos problemas en las calles porque al no tener supervisión de sus dueños o hacer perros abandonados empiezan a territorializarse y entonces ya no se puede caminar libremente en las calles. Cuando queremos hacer un paseo con nuestros perritos no podemos porque en la calle hay demasiados perros callejeros y atacan a los perros, nos atacan a nosotros, entonces ya no hay cómo salir a las calles. Así que vamos a empezar hablando acerca de la responsabilidad que siempre hemos dicho aquí en el programa de nuestros perros, responsabilidad que ustedes tienen y deben de tener para que sus perros sean parte de la sociedad en una manera armoniosa. Hemos ido a muchos lugares donde dicen, sí, pero aquí no aceptamos perros, porque los perros ladran, porque los perros destruyen todo, porque son un peligro y entonces convertimos a los perros en algo no deseado para la sociedad y eso no está bien porque nosotros como seres humanos somos los que hemos convertido esta imagen del perro como algo desastroso y por eso hay personas que dicen que no quieren a los perros, no les gustan los perros, pero es por la experiencia que han tenido con personas irresponsables. Todo lo que hace un perro en nuestra sociedad es responsabilidad de nosotros como seres humanos. Los perros son animales de manada, que hemos dicho aquí en el programa, necesitan convivir. Los perros son animales que tienen la capacidad de poder adaptarse. Adaptarse significa que ellos van a ir viendo nuestras actitudes, nuestro itinerario del día a día y van a ir demostrando cierto comportamiento que vaya acorde con ese itinerario. Por eso si usted tiene un perrito que nunca lo saca a pasear, si usted tiene un perrito que nunca convive con él, después va a venir a decirme, fíjese que necesito que entrene a mi perro porque muerde mucho, se escapa de la casa, hace bulla todo el tiempo, no deja que entren las visitas y ya estoy desesperado. Es una responsabilidad suya de cómo se va a comportar su perrito. Pero bueno, no vayan a pensar ustedes que los estamos regañando, sino que les estamos diciendo que las pautas que les vamos a dar el día de hoy son para que usted pueda disfrutar mejor a su mascota. Y disfrutar mejor a su mascota es lo que permite que este mundo canino sea mágico, porque nos cambia nuestra rutina diaria, porque nos cambia nuestra forma de ser y eso se va a ver reflejado en un perro bien portado. Entonces, si usted tiene un perro y dice, es que yo no tengo un perro, pero a mí no me gusta salir a caminar, no me gusta salir a pasear, entonces es momento de tomar cualquiera de las dos decisiones que le voy a decir. Primera decisión, o cambia de estilo de vida, de forma de ser, para beneficiar a su perrito, o la segunda es, búsquele un nuevo hogar a ese perrito porque lo necesita. Así es, mis queridos amigos, y entonces vamos a iniciar el programa con un reportaje especial con un doctor que estuvimos entrevistando en la ciudad capital que se dedica a la quiropraxia, al estiramiento de los huesos, a los masajes relajantes para poner en su lugar las vértebras, huesos y todo lo que los perritos están padeciendo de su sistema óseo. Él nos explica cómo este proceso de la quiropraxia para perros es importantísimo porque relaja los nervios y previene que los perritos vayan padeciendo de enfermedades y nos tarden más tiempo en compañía de la familia. Es importante porque fíjense que hemos dicho en el programa que cuando un perrito tiene un mal comportamiento o tiene una reacción que no nos gusta, puede ser agresividad. A veces es debido a un problema físico, a un dolor que está padeciendo el perrito y no nos hemos dado cuenta. O sea, si un perrito padece dolor de cadera, en cualquier momento se va a volver reactivo y usted lo va a querer llegar a tocar y se le va a ir encima porque el dolor que tiene el perrito es demasiado fuerte. Así que vamos a conocer más acerca de esto de la quiropraxia en caninos con el doctor Lucero y volvemos en un momento. Recuerden, esto es Doglovers. Pueden enviar sus mensajes y preguntas al número que aparece en pantalla y nosotros con gusto le vamos a estar respondiendo. Al regresar de este video vamos a hacer unos ejercicios con frijol y con un perrito que traemos que se llama Mirko que también es un nuevo alumno en la escuela y que les va a sorprender todo lo que ya sabe hacer. Volvemos en un momento. Esto es Doglovers. Sigue con nosotros. Estás viendo Doglovers, un programa donde amamos a tus perros. Doglovers presenta su segmento Aprendiendo y Entendiendo a tu Mascota. Ejercicios y juegos de convivencia. Mi nombre es Pablo Lucero. Soy médico veterinario. Vemos, por ejemplo, un perro con sobrepeso. Hablando de mascotas. Todos los saltos que hagan en casa. Sigue con nosotros. Estás viendo Doglovers, un programa donde amamos a tus perros. ¿Qué es lo que tiene la quiropraxia en los perros? Más que eso, entendamos que nuestros perros dependen mucho de nosotros y por lo tanto su salud se va a ver afectada si somos responsables o no. Entonces, muchas personas me dicen, ya vacuné a mi perro en una tienda. Esas vacunas no van a garantizar la salud de mi perro. Tiene que ser con un médico veterinario certificado, con el veterinario que usted le tenga más confianza, pero que le garantice que son vacunas certificadas. Lo mismo, la cuestión de la quiropraxia que es muy importante. Y ahora se viene algo bien interesante que las personas no quieren aprovechar, que es la atención emocional de los perros. Atención emocional significa ejercicios para que su perro vaya a estar bien en cuestión de las relaciones que va a tener con las personas o con otros perros. Entonces, sí, los perros padecen de estrés. Y sí, a los perros les puede dar ansiedad. Y sí, a los perros le desarrollan enfermedades físicas si no está bien emocionalmente. Porque la psicología de los perros es muy parecida a la nuestra. Entonces, incluso podemos decir que son el reflejo de nuestro comportamiento y de nuestra forma de ser. Existe un libro muy famoso que leemos nosotros en el adiestramiento canino que se llama Tu perro, tu espejo. Muchas acciones y comportamientos de los perros son reflejo de cómo somos nosotros. Perros ansiosos, dueños ansiosos. Perros todos distraídos, igual. Eso lo hemos visto nosotros en el entrenamiento. Y por eso, cuando entrenamos a un perro, trabajamos bastante con los dueños o las dueñas. O tutores o tutoras, pues, para no llamarles dueños. Entonces, porque ellos tienen que cambiar para que su perrito pueda entender el comportamiento que nosotros queremos darle. Pues, en esta oportunidad, yo les decía que tengo a Frijol, que es un perrito pastor belga de cinco meses de edad. ¿Ok? Y entonces, aquí lo tenemos para que ustedes lo puedan conocer. Y tenemos a Mirko. Vamos a ver si te acercas aquí con Mirko. Frijol, stop. Entonces, Mirko es un perrito pastor alemán que también ronda por los cinco meses. Frijol, stop. Eso. Bueno, lo que yo quiero mostrarles el día de hoy es que tenemos a estos dos perritos. Si ustedes se dan cuenta, Frijol es un poquito más hiperactivo por el tipo de raza. Siempre hemos dicho que la raza va a determinar el comportamiento que va a tener el perrito porque los impulsos e instintos son más desarrollados en una o en otra raza. Lo que queremos ejemplificar el día de hoy es la socialización que van a tener los perritos en la calle o la socialización que van a tener los perritos con otras personas que tienen mucho que ver con nosotros en el manejo de la correa. Yo, por ejemplo, puedo decirles que le puedo quitar la correa al frijol y frijol va a estar conmigo siempre porque tiene un interés que he estado trabajando con él con el tema de la comida. Entonces, si yo me muevo, frijol, ok, stop. Entonces, él se ve condicionado por el premio que yo le voy a dar si él está conmigo, o sea, está motivado. Stop. Cuando él empieza a saltar y a querer romper la posición, yo lo vuelvo al orden con la comida. Stop. Sí. Plats. Ok. Entonces, ya que he logrado esto, ahora puedo empezar a utilizar la correa porque no va a ser un elemento aversivo para él porque él ya sabe estar conmigo, ya quiere estar conmigo. Ahora la correa a mí me va a servir para poder tener un mejor control y manejo de él en la calle cuando hay impulsos fuertes que yo no voy a poder controlar. Se atraviesa un gato, una ardilla, una pelota, un niño, un carro, una moto. Entonces, yo voy a tener un elemento que me va a servir para controlar al perro. Frijol, stop. Yo le puedo poner la correa. Ok. Y lo voy a premiar porque siente esta correa en el cuello y no se desespera. Entonces, él va a empezar a gustarle la correa porque cada vez que yo se la pongo vamos a salir a pasear o va a venir un premio. Lo mismo que estamos haciendo con Mirko. Entonces, ellos ya pueden usar una correa, ahora ya podemos empezar a generar un paseo en la calle. Y la demostración que queríamos hacer nosotros, si te puedes ubicar allá. Entonces, ustedes se dan cuenta cómo... Ok. Bien, chaparro. Sí. Cómo nosotros podemos controlar a los perros con la correa. Entonces, Mirko no se quería levantar porque está un poco cansadito que venía caminando. Entonces, ahora... Stop. Ustedes se dan cuenta cada vez que frijol salta yo no le doy nada. Cuando está quieto, bien, lo vuelvo a premiar. Entonces, él está entendiendo que si quiere algo tiene que estar sentado esperando. Ahora, pues, yo ahora lo voy a poner en una posición en la que generalmente nosotros vamos en la calle que es caminando libremente con la correa. Ustedes se dan cuenta que yo no estoy jalando a frijol con la correa. Simplemente, él está sintiendo que tiene algo en el cuello que lo va a impulsar a seguir. Bien, entonces, stop. Bien. Como es un perro cachorro y tiene todos estos ímpetus de saltar y de querer quitar la comida, es lo que le estoy enseñando a él a calmarse. Ahora, ¿qué pasa si nosotros vamos caminando? Vamos, frijol. Y vamos a pasar al lado de otro perro. Lo que hace frijol rápidamente es querer olfatear al otro perro. Se distrae con él. Pero, supera esa distracción con el interés que tiene hacia mí. Entonces, ahorita que yo estoy hablando con ustedes, voy a mover mis manos y frijol empieza a saltar, empieza a frustrarse porque quiere lo que yo tengo. Entonces, ustedes pueden ver cómo él está evaluando, pensando qué hacer. Solito adoptó la posición de sentado y por eso lo voy a premiar. Entonces, yo lo estoy viendo de reojo para que él vaya entendiendo qué es lo que tiene que hacer si quiere tener lo que él quiere. No más saltos, no más jalar la correa, simplemente, bien frijol, adoptar una posición. Él ya va entendiendo qué es lo que yo quiero. En el caso de Mirko, que lleva menos tiempo en la escuela, está en ese proceso de entender cómo poder comunicarse conmigo. Entonces, frijol, ¿qué hace? Salta sobre mí y lo que hacen las personas es enojarse, empujar al perro, patearlo. Lo que yo hago es esperar a que él solito empiece a reflexionar qué es lo que yo quiero que él haga. Yo quiero que él se levante, ¿ok? Y se levanta. Quiero que él se siente, como él ya lo va descifrando, entonces ahora voy conectando la orden que le doy. ¿Frijol? Sí. Porque él ya lo empezó a hacer solito, ahora solo es de agregarle una orden y empezamos a comunicarnos. Stop. Puedo empezar a calmarlo. Él ya empezó a acelerarse un montón porque mucha plática a la cámara y menos atención a mí, piensa Frijol. Pero es lo que vamos a ir construyendo y trabajando con él poco a poco en su desarrollo de cachorro a perro adulto. Sí. Bien, Frijol. Entonces, él quiere jugar. Más adelante vamos a hacer un juego con él de mordida, que es importante también darle al perro de morder porque es un instinto básico en él. Entonces, no le podemos quitar ese impulso de la mordida, sino que tenemos que encauzarla. Usted quiere un perro que no ladre, usted quiere un perro que no muerda, usted quiere un perro que no haga sus necesidades, usted quiere un perro que no coma, que no se enferme, entonces cómprese uno de peluche. Porque tener un perro va a tener mordidas, ladridos, juegos, corridas, de todo. Entonces, lo que tenemos que hacer es encauzar todo eso hacia donde nosotros queremos para sentir la comodidad, el disfrute de tener una mascota. Vamos a ver el siguiente video y volvemos en un momento. Recuerden que pueden hacer sus preguntas al número que aparece en pantalla. ¡Sigue con nosotros! ¡Estás viendo Dog Lovers! Un programa donde amamos a tus perros. Dog Lovers presenta su segmento Aprendiendo y entendiendo a tu mascota ejercicios y juegos de convivencia. Bien amigos, entonces la importancia de la socialización de los perros con otros perros es para que soporten la presencia de otro perro, ya sea más grande, más pequeño, ya sea macho o hembra. Porque esto le va a ayudar a que sea un perro tranquilo en la sociedad. Nos ha pasado o ha pasado que los perros vamos en la calle y hay personas que llevan a sus perros que los tienen que agarrar fuerte porque si no, se empiezan a pelear con otros perros. Y esto se da porque de cachorros no se llevó adecuadamente el periodo de separación del cachorro de su madre. Cuando usted va a adquirir un perro y el perro es demasiado pequeño, el perro no va a tener la capacidad de poder socializar con otros perros porque le faltó esa parte de educación que le da la madre y que también le dan sus propios hermanitos cachorros. Por ejemplo, aquí tenemos a Pity. Pity es un perrito que desconocemos aún porque él no podía socializar con otros perros pero que está luchando por hacerlo. Él, por ejemplo, lo que hace es que cuando quiere jugar con un perro lo hace de una manera muy fuerte, muy sin respeto, podríamos decir. Vamos a usar esa palabra, sin respeto. ¿A qué me refiero sin respeto? Como él no tuvo los gruñidos de la madre, no tuvo el tiempo de juego con sus hermanitos, posiblemente eso es lo que hace que él juegue sin medir sus fuerzas o las consecuencias de lo que va a hacer. Entonces le ha traído muchos problemas. Después los perritos lo que hacen es que empiezan a ser agresivos o a ser tímidos con otros perros porque su forma de ser ante los mismos de su propia especie ha hecho de que ya no sea sociable. Pero entonces ahora estamos llevando una terapia con él para que él pueda estar ya socializando con otros perros y esto lo estamos logrando. Esto es lo que les decía, cuando él empieza a jugar y a subirse sobre otros perros, él lo hace jugando pero se malinterpreta por otros perros porque hay otros perros que no dejan que eso pase. Entonces es importante, como les decía, saber cuándo separar a los cachorros de su madre que es alrededor de los tres meses, cuatro meses para que ellos ya vayan socialmente adecuados para estar con otros perros. Ahí tenemos a Mirko que él sí fue separado adecuadamente y aquí le vamos a sacar lo que esté comiendo que es un palito. Mirko es un pastor alemán que sí se separó adecuadamente de su camada y eso lo que hace es que él sea un perro tranquilo, que sea un perro sociable y no se asusta ni tampoco se va con tanto ímpetu con otros perros porque sabe, conoce las reglas de andar con otros perros. Vamos a seguir viendo aquí en la escuela a otros perritos. Por ejemplo, Camila. Camila, ella es una perrita que ya es grande, que ya ha tenido algunas camadas y que por lo tanto le hace tener un carácter para poder educar a otros perros a ser más tolerante, a educarlos cuando ellos están pasando y por eso nosotros la tenemos aquí en la escuela para que vaya enseñándole a los otros perritos el adecuado comportamiento. Si ven ustedes aquí, todos los perros están tranquilos, no se pelean, cada quien está en su mundo, en su juego y esto se da porque cada uno de ellos ya llevó un proceso de socialización ahora de adultos. Hubiera sido más fácil si hubieran tenido el periodo de socialización desde cachorros. Pero ya los podemos tener juntos. Ahí ya tenemos a otros perritos que no los podemos sacar aún porque están iniciando con su proceso. Aquí tenemos a Cronos que era un perrito que a pesar de que fue separado de su camada a una edad adecuada, su proceso de vida había sido un poco aislado y no le permitía estar con otros perros. Sin embargo, ahora hemos logrado que ya se pueda llevar bien con otros perros. ¡Cronos! ¡Venga! ¡Vamos, hijo! ¡Cronos! Muy bien Él aún es un poco tímido pero sí hemos logrado bastantes avances con él para que no ataque a otros perros. Aquí tenemos a Frida Hola, Frida que también es un poco tímida pero ya va socializando. Sigue con nosotros estás viendo Dog Lovers un programa donde amamos a tus perros. Dog Lovers presenta su segmento Aprendiendo y Entendiendo a tu Mascota Ejercicios y Juegos de Convivencia Aquí tenemos a este amigo Teodoro para que empiece ya a relacionarse con otros perros. Es complicado para él no sabemos si es por haberse separado luego de su camada es una cuestión genética o muchos factores pueden ser. Sin embargo, el perro aquí ya lo vamos a sacar para que esté con estos amigos que son perros más tranquilos para que él pueda empezar a relacionarse. Es un perro de un año y medio y eso nos puede ayudar para para seguir enseñando. Aquí vemos un poquito la intranquilidad de Fidel porque siente que la actitud de Teo es un poquito inestable y eso lo pone nervioso. Frijol es el que más se avienta para ir a socializar con Teo y esto debido a que Frijol es cachorrito y también fue un perrito que lo socializamos y lo trabajamos desde los tres meses para poder ser un perro más seguro. entonces él no siente miedo no siente frustración él está ahí con Teo esperando a que puedan jugar o él en su asunto Teo olfateando que es una actitud normal en los perros cuando están en un lugar y quieren empezar a socializar. Fidel está ya sentado él no quiere problemas y Teo queriendo conocer más Teo como Camila es hembra entonces Teo quiere venga para acá no nos conoce aún pero la actividad exploratoria siempre hemos dicho en el programa que es importante para que los perritos puedan relajarse simple y sencillamente olfatear los va a tener tranquilos entonces ya pasamos como una primera fase ya se acercó a Fidel a Camila y a Frijol y vemos de que ya está más tranquilo para poder ir socializando con otros perros lo importante aquí es que estos perros con los que está reconociendo Teodoro son perros que son tranquilos entonces no va a haber ningún problema muy bien Teo que son ya bien Teo sigue con nosotros estás viendo Dog Lovers un programa donde amamos a tus perros el video fue comentarles a ustedes que se puede hacer cuáles son esas pautas y por qué existe que los perros no socializan con otros perros entonces son muchas causas que decíamos ahí puede ser porque se pararon muy luego al perrito de la camada puede ser porque el problema sea genético que ya viene así el perro bravo por la falta de socialidad sociabilidad también hay un problema muy serio que está pasando en nuestro medio que es la reproducción de perros sin control la reproducción de perros sin control me refiero a que se han llegado a suscitar problemas o casos de que cruzan al papá con una hija y entonces esos perritos que salen salen mal genéticamente no solo físicamente van a tener problemas sino que también problemas neuronales agresivos miedosos y un perro miedoso puede ser agresivo porque cuando tiene mucho miedo lo que hace es atacar sin ninguna causa lógica entonces eso es lo que pasa cuando tenemos estos malos comportamientos de los perros digo malos comportamientos porque si son un problema ahora si su problema con el perro es es que me jala mucho la correa ese no es un mal comportamiento es un comportamiento que les puedo decir normal de un perro si no sale a pasear nunca si usted no le dedica tiempo va a tener usted un perro que le va a jalar la correa siempre esto lo hemos explicado en diferentes episodios del programa pero hoy queremos contarles como poder hacer para el uso de la correa sin tirones y lo vamos a hacer aquí con nuestro amigo Mirko que es un perrito pastor alemán y que lo estamos entrenando de esta corta edad para que empiece ya a socializar con nosotros entonces elementos para trabajar con nuestro perrito que va a ser la correa que va a ser un collar plano si usted quiere tiene y generalmente hay personas que dicen que se use pechera para que el perrito no vaya con el cuello así pueden usarlo la idea es el punto principal de lo que queremos enseñarle a un perro lo que queremos enseñarle a un perro es que yo sea su centro de atención lo que hemos dicho siempre y lo vamos a hacer por medio de la comida entonces Mirko ok yo le estoy dando comida y le estoy dando una orden ok entonces él está entendiendo que cada vez que yo digo ok él va a recibir un poco de comida y entonces va a estar contento con esa palabra ok por lo tanto cuando yo repito esto todos los días yo voy a ser su centro de atención miren como Mirko me está viendo eso muy bien ahora que pasa cuando ya utilizamos la correa del ejercicio que les expliqué anteriormente ahora cuando voy caminando Mirko va muy atento a mi no voy a pretender ni voy a querer que mi perro vaya caminando en la calle como si no tuviera nada que ver y estuviera todo el tiempo viéndome a mi lo que yo quiero es que mi perro reaccione a un llamado mío por ejemplo si yo me pongo aquí vamos a colocarnos en esta forma Mirko si y le vamos a tirar un estímulo este ejercicio también ya lo hice aquí para que el perro persiga ese estímulo él quiere llegar ahí y yo solo le voy a dar una orden ok bien si fuera un carro una moto un niño un gato un ardía solo le digo la palabra él viene no lo voy a jalar vamos a ponerle otra tentación ahí él ya no se va quiere estar conmigo si por la palabra ok ven aquí si vamos a llevarlo otra vez hacia allá para repetir el ejercicio vean que no lo voy a jalar no lo voy a regañar no voy a tirar de la correa simplemente voy a esperar a que él reaccione a mi voz de mando vamos ok se queda pensando bien chaparro él resolvió lo que yo quería que él entendiera es que puede estar conmigo y yo le voy a dar lo que él quiere es injusto si si el perro en lugar de disfrutar el paseo va todo el tiempo jalando yo lo voy corrigiendo y corrigiendo eso es injusto el perro tiene que ir a explorar por ejemplo una orden para que él explore es uy y dejarlo que él vaya a donde quería ir a olfatear a conocer lo que hay ahí entonces ahorita lo liberé y lo dejé ir ok espero a que él reaccione bien Mirko muy bien y reacciona y viene hacia mí otra vez entonces los ejercicios estos que les estoy mostrando no es para que el perro vaya como zombie al lado suyo viéndolo todo el tiempo no el ejercicio que le estoy explicando es para que usted pueda tener un perro que cuando usted lo llame acuda al llamado y venga con usted entonces si ustedes pueden ver ahorita Mirko está explorando está olfateando por todos lados yo voy a mover la correa para donde él quiera ir le estoy dando la libertad de que lo haga pero hay momentos en donde yo quiero la atención del perro y lo voy a hacer con esta orden ok muy bien ahorita el perro dejó de explorar dejó de ser independiente porque está poniéndome atención a mí muy bien y esto se logra invirtiendo tiempo con nuestros perros por eso antes de tener un perro usted piense si va a tener el tiempo para compartir con él para entrenarlo para ser esa persona que como decimos en el eslogan del programa aprender a ser el mejor amigo del perro todos quieren un perro porque es el mejor amigo del ser humano pero nadie bueno casi nadie pocos quieren ser los mejores amigos del perro entonces se dan cuenta como él estaba explorando y ahora está atento vamos a dejarlo que explore entonces ahí él rompe con la posición y él puede hacer lo que quiera puede ir a olfatear y yo con la correa voy a estar controlando lo que no se aleje mucho porque es un cachorro que está aprendiendo entonces miren él está olfateando vamos ahí lo vamos a dejar pero queremos que esté otra vez con nosotros Mirko si platos entonces ahora ya es un perro que me obedece y no lo está haciendo por obligación lo está haciendo por convicción de que él quiere estar conmigo se acomoda y ya se echó entonces ya puedo estar yo aquí con ustedes no me va a estar jalando la correa no se va a estar yendo para todos lados puedo estar en la sala de mi casa viendo una película el perro va a estar al lado mío puede estar en la cocina no va a estar subiéndose a la mesa porque él tiene que ir entendiendo poco a poco qué se debe de hacer para compartir de una mejor manera con la familia entonces Mirko a pesar de su corta edad ya tiene estos comandos y está aprendiendo poco a poco ahora la pregunta es ustedes creen ustedes piensan que su perro que está en casa no se puede controlar es decir que su perro que está en casa ya es un caso perdido y dicen no este perro ya no lo soporto mejor lo va a regalar lo va a vender lo va a dar en adopción no sé se puede porque hay que simplemente corregir la forma en que nos comunicamos con nuestro perro premio Mirko porque estoy hablando moviendo las manos y él solo me está viendo lo voy premiando él tiene que saber de que tarde o temprano va a venir un premio y por eso va a estar conmigo así que ese es el secreto de tener un perro bien portado entre comillas porque no hay perros mal portados solo hay perros que sus dueños no les han satisfecho sus necesidades así que vamos a ver si traen a Frijol ahí para nuevamente hacer un ejercicio con él que quiero decirles que ustedes se dan cuenta las diferencias que hay entre una raza y la otra porque Mirko que es un pastor alemán uy le tuve que dar la orden para que se fuera con él porque si no él está atento a mí y alguien lo llega a jalar entonces rompe con eso bueno Frijol es un pastor belga y él tiene el doble de energía a veces la raza no tiene mucho que ver con la cantidad de energía que tenga el perro sino que tiene que ver con la genética quienes son sus padres sus abuelos y todo va a mostrar si un perro es más activo o no pero en este caso tenemos a mi amigo Frijol y quiero compartir con ustedes un juego que también hemos hecho aquí en el programa y Frijol ya sabe de qué se trata el juego y es la mordida entonces tengo en mis manos este tipo de material que se llama yute que es un material bien interesante porque es difícil de romper y sobre todo es muy fácil de agarrar para los colmillos del perro entonces es un disfrute que le da a los perros de estar jugando y mordiendo esto entonces cuando usted tiene un perro yo le decía que tiene que acostumbrarse a saber que su perro va a morder va a rasgar va a ladrar va a hacer pipí va a hacer heces va a hacer muchas cosas se va a rascar va a tener pulgas en algún momento y usted tiene que ver qué hace con eso cómo atender esas necesidades si morder es una necesidad démosle de morder alguien me dijo alguna vez no es que si usted le enseña a morder trapos después va a estar mordiendo la ropa ¿a cuántos de ustedes les ha pasado que tienden la ropa en el patio y llega su perro y la va a jalar? entonces pregunto ¿ese perro que tira la ropa en el patio que la baja del tendedero es un perro que sale a pasear es un perro que le han enseñado a jugar es un perro que le han enseñado a usar la correa y que por lo tanto es tranquilo? no siempre que un perro tira la ropa del tendedero es un perro que nunca le enseñaron a jugar bueno vamos a quitarle la correa a frijol para que no nos vaya a estorbar aquí en el ejercicio que les quiero mostrar entonces frijol aquí está mordiendo y yo estoy jugando con él y lo voy a motivar bien chaparro bien hijo muy bien guarda eso muy bien le hago sonidos motivantes para que él siga mordiendo pero de repente aus él soltó ¿sí? muy bien ok eso ¿se recuerdan que primero le enseñé a sentarse? cuando yo le estaba premiando cada vez que se sentaba entonces él aprendió a sentarse ahora le estoy diciendo que suelte y por eso suelta porque él sabe que viene un premio después stop aus sí ahora el premio va a ser el juguete ok eso muy bien ¿por qué? porque está cumpliendo con las reglas del juego el juego empieza cuando él hace caso sí para motivarlo más al juego voy a mover la presa stop sí ok bien chaparro bien aus eso muy bien eso muy bien aus stop sí ahora no voy a dejar que lo agarre tan fácil ok bien 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 eso entonces ya va a ser más emocionante para él eso que estoy haciendo con él es un juego que le permite a él stop aus que le va a permitir a él desahogar esos instintos de perseguir las cosas de morder los juguetes los zapatos los cargadores a mis hijos a mis sobrinos a la abuela al abuelo que a veces el perro se le pasa jalando las mangas de los suéteres y del pantalón esto cómo se logra a través del juego entonces frijol está contento porque está mordiendo y yo estoy jugando con él sí aquí no hay problema porque entonces él ya mordió ya soltó mordió soltó mordió entonces ese juego mental hace que él se canse y más que cansado va a estar satisfecho porque ya hizo lo que él quería hacer vamos a darle de morder otra vez le doy una orden muerda eso muy bien entonces vamos a luchar un poco con él porque lo que quiere es jalar sí es un juego de cacería esta es la presa y mientras la presa siga viva él va a seguir mordiendo pero si la presa muere en algún momento yo le digo aquí stop él deja de morder porque la presa ya no se mueve sí le unimos la orden del sentado y lo premiamos con comida el juego está tranquilo ok bien chaparro bien volvemos a hacer este juego para que el perro esté tranquilo y le dimos lo que él quería morder entonces si su perro está mordiendo los muebles la mesa o stop o algún elemento es porque usted no le ha dado esa satisfacción de cazar de perseguir y entonces va a ser un perro que va a tener problemas de comportamiento ¿sí? vamos a traer a Mirko mi querido amigo para decirles que en el proceso de entrenamiento nosotros tratamos de socializar a los perros en medio del juego entonces aquí vamos a ver cómo se comporta Mirko a ver amigo dale de morder a Mirko a ver si si va a querer morder bien chaparro Mirko es un cachorro que también está aprendiendo a hacer varias cosas entonces eso stop aquí estoy tratando de que Frijol se quede sentado tranquilo aunque vea que otro perro esté jugando entonces es un estímulo muy fuerte para él porque él va a querer perseguir la presa como lo está haciendo el otro perro aquí Frijol ya está totalmente atento a mí aunque otro perro esté jugando stop cada vez que él rompe la posición ahora yo le doy otra orden stop sit ahora es un esfuerzo mayor porque el perro ya no está reaccionando a lo que él quiere sino a mi orden stop sit perfecto y entonces ya lo voy premiando es pasito a pasito pero tiene que existir este proceso para que nuestros perros se porten más calmados en casa más calmados en la calle pero sobre todo usted quiere tener un perro ¿para qué? usted quiere compañía usted quiere cariño ¿por qué no le da eso a usted a su perrito? y le aseguro que él se lo va a devolver a usted el doble el triple porque esa es la labor de nuestros perros entonces tenemos a dos perros juntos tranquilos y en este caso pueden ver ustedes de que ya se quedaron totalmente satisfechos entonces estos perros pueden estar dentro de la sala pueden estar en la casa y no van a estar molestando a los niños a los viejitos a los pollos y entonces usted ahorita está viendo la solución del comportamiento adecuado de los perros porque cuando me llaman y me dicen mire fíjese que yo tengo un perro y ya no lo soporto porque tira la ropa al tendedero y me persigue a los pollos entonces ahora evalúese usted ¿usted saca a pasear a su perrito? ¿usted pasa tiempo con su perrito? ¿en qué momento usted está compartiendo con él para que sea un buen perro? es responsabilidad suya bueno para ir finalizando vamos a responder unas preguntas que nos han venido a través del whatsapp gracias Will saludos mi amigo Will tiene unos perros pastores alemanes negros muy lindos buenas noches una pregunta ¿qué raza es el perro? bueno aquí tenemos un pastor alemán negro calzado se llama por el color este perro viene de México está súper bonito pero es un cachorro el tamaño lo delata porque piensan que es un perro ya grande pero en realidad es un bebé incluso es más pequeño que este de edad este es un perro pastor belga malinois solo que es un perro de una variedad de color oscura que es muy poco común es un pastor belga entonces cuando nosotros adquirimos un perro tenemos que saber qué raza es y las características de esa raza porque de eso va a depender el estilo de vida que nosotros le queremos dar es decir si usted quiere un pastor belga tiene que saber que va a tener que trabajar mucho con él salir a correr entrenar hacer estos ejercicios con mayor frecuencia porque el pastor belga tiene más energía si usted quiere un pastor alemán es lo mismo solo que el pastor alemán no tiene tanta energía como un pastor belga porque el pastor belga fue hecho genéticamente para cumplir funciones de trabajo en la policía con los bomberos en los deportes caninos etcétera el pastor alemán también pero no tiene los instintos tan potencializados como el pastor belga entonces un pastor alemán sería un poquito menos de trabajo pero también necesita muchísimo trabajo ahora si usted es una persona tranquila que no practica deportes y que solo quiere tener un perro también para dedicarle tiempo pero no con mucha actividad física pues están puede ser un pug puede ser qué sé yo un bulldog francés perros que usted tiene que ir viendo sus características para saber qué tipo qué estilo de vida le va a dar así que mis queridos amigos y amigas espero que les haya gustado el programa el día de hoy y que la información que le hayamos trasladado con nuestros cachorros hayan sido de ayuda para resolver algún problema que usted tenga en casa o para resolver alguna duda que usted tenía si adquiría o no algún perro ahora ya sabe la responsabilidad que trae frijol venga bien chapado sí ya sabe la responsabilidad que trae conseguir un perrito y convivir con él en casa es su responsabilidad un perro mal portado no es malo un perro mal portado es el resultado de la falta de tiempo o interés que le tienen que poner sus tutores así que a trabajar con sus perritos para que vaya mejorando esa relación y nos vemos la próxima semana a las 6 de la tarde en Doglover solamente por Canal 4 agradeciéndole a Gerencia General a nuestro director Walmer Navarro y a todos los que hacen posible que ese programa llegue hasta ustedes nos vemos la próxima semana si piensas que tener perros es aburrido llegó la hora para entrenar a tu mascota te presentamos Doglovers un programa adorado